Pues oye, gracias. Adelante, y aquí estamos todos a la expectativa de ese gran botequín que nos va a enseñar. No sé dónde ha ido... Ya veis que el dominio este... Bueno, yo creo que ya. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros el que hayáis venido, puesto que con el día que hacéis lo que apetece es estar en casa. Pero bueno, agradecer a la Peñaguar, al club, pues la invitación. Ha sido un placer recordar viejos tiempos de cuando nos dedicábamos a correr, que siempre decían correr gente por el monte. La verdad es que disfruté cerca de ocho años y medio hasta que las rodillas dijeron, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que las rodillas aún sigan funcionando. La charla es muy visual. Hay alguna foto, algún poquito desagradable, pero bueno, es la realidad, es lo que hay. No me voy a meter... Conoceréis los sitios, conoceréis los lugares. Y la idea que quiero, el objetivo de hoy, es que os hagáis un botiquín. Os hagáis un botiquín, que siempre hay que llevar. Yo me he pasado a la bici gracias a las rodillas y cuando pasa algo, pues quique, quique, quique. Y a mí que me toca separar el grupeto y a mí que me toca actuar con lo que llevo. Esta foto creo que la conocéis todos, es la Pardina Orlato, cuando no había tantos hartos como ahora, que ahora está lleno de hartos. Y es sacando a un mozo que se accidentaron varios en la Carruaca. No sé si en la Carruaca hubo un accidente con un coche y la verdad que estaba a todo lado. Tuvieron mala suerte y fueron hacia abajo. Y ahí agradecido, y a todos quiero hacer una mención especial a este que aparece por allí. Ya se lo imagina quién es, ¿no? Agradecerle a Mariano, que ha sido mi mentor, no solo aquí por invitarme, sino ha sido uno de los que más medicina me han enseñado cuando hice la residencia en Huesca. Él estaba haciendo medicina interna. Me gritó, pero luego acabamos siendo amigos. Vi que tenía razón cada vez que me gritaba. Estuve de médico varias veces aquí en la carrera de Peñaguara, y muy divertido. Cuando me vieron que íbamos a dormir ahí a los fenales, cuando me vieron la mochila y el material que llevaba, el botiquín que llevaba, pues alucinaban. Porque he debido ser el único que se ha plantado con un desfibrilador y una botella de oxígeno en la punta de Guara. Y además un día lloviendo. Siempre pidiendo ayuda además a ellos. Oye, mira a ver si me podéis llevar, porque yo con todo esto no puedo. Bueno, pues ya veremos que eso a lo mejor es un acierto o un error. Porque lo que pasa con los botiquines es que lo que llevas, llevas. Pero lo que no llevas no pidas, que cuando lo necesitas no disponer de ello. Y yo cuando hice rescate, hice entre 450 y 500 rescates. La verdad que hubo material, hubo parte del botiquín que la usé cuatro veces contadas. Pero me saco de apuro, que sin esa parte del botiquín, para bien o para mal hay que llevarlo. Bueno, aquí tenéis la típica fractura de barranco. De estas ha habido diar de 3-4, del que salta en el barranco, mete la pierna donde no debe y brinca. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que tener en cuenta, que a la hora de hacer un botiquín, que es específico para montaña. Y vamos a tener que llevar lo que llevan todos en un botiquín, más todo lo referente a la patología medioambiental. Al frío y al calor, que está también presente. Está también presente. Y cuando vamos de responsables, pues nos tenemos que hacer cargo también de esas personas. Entonces, nosotros llevamos también todo el tema de frío y calor, independencia de la temporada, luego cambiaba. Y un riesgo asociado a la patología medioambiental. Y la mayoría, la mayoría, con un pequeño botiquín se soluciona. La mayoría de las veces. Si vamos en grupo, habrá que ir aumentando ese botiquín. Aquí nos tenéis, esto creo que es la gran facha, ahí en Rieles o por ahí. Pero bueno, aquí es el botiquín. ¿Qué es un botiquín? ¿Qué es un botiquín? El botiquín no es nada más que un elemento destinado a contener, fijaros, medicamentos, fármacos, con lo que ello lleva, con la responsabilidad de que ello lleva. Que tú te puedes tomar lo que quieras, pero ojo, cómo le das a ese y los problemas que puedes tener. Con unos utensilios indispensables para brindar unos primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. Esta es la definición, una definición muy simple, pero que hay que conocerla. Luego, no solo vamos a llevar fármacos, sino vamos a llevar algo más. Algo más, que ya lo comentaremos luego. Miraros, esto tengo el gusto de haber sobrevivido a un accidente de helicóptero. De estas fotos no las habréis visto. Esto es enfrente de la torre de Marfil. Tuvimos un pequeño accidente. El médico se cayó, el que estaba dentro de la camilla se cayó. Pegaron las aspas en un apoyo parcial y suerte de la pericia del piloto, lo puedo decir, fue Tinoceña. Ya han pasado muchos años el que logró parar en la ladera de enfrente donde se sube a las pistas. Ahí paró. Y aquí ya al día siguiente se lo llevan colgado. Esto está claro que cada vez que va un equipo a sacar a alguien de una zona, hay un riesgo. Y si podemos evitar llevando un pequeño botiquín que no haya tantas salidas, evitamos riesgo de los rescatadores. Aunque tenemos asumido que los que nos dedicábamos al rescate en montaña hay un riesgo asociado siempre. A ningún loco se le ocurre ir un 30 de diciembre a las 11 de la noche en Ventisca, la brecha, la tursa, el guamilla o un guardia a sacar a unos vascos. Eso no se concibe. Esta foto la he querido poner porque esto es un día en la entrada del vero. ¿Os puedo hacer una foto? Pues vale, os puedo hacer una foto. Yo creo que el mejor botiquín muchas veces es la prevención. Ves esto en la entrada del vero y dices, bueno, a lo mejor hay suerte y solo voy a atender a uno, pero lo más seguro es que acabé sacando a dos. Entonces, el mejor botiquín es la formación y es la prevención. Hay una sociedad internacional que a una, y la he querido poner, a todas las sociedades de soporte vital básico, de soporte vital avanzado a nivel internacional y dan una serie de pautas, una serie de recomendaciones y se llama ILCOR, se llama la ILCOR y me han gustado mucho las definiciones de primeros auxilios. Aquí tenéis a un mozo que se le quedó la cuarta corda asegurando en rodillar y solo llevaba los dos tobillos rotos. Pues bueno, alguien que se ha caído en una cordada, dices, pues como poco llevará los dos tobillos y a lo mejor la columna. Ya está. Pues los primeros auxilios son conductas de ayuda y cuidados iniciales que se proporcionan ante una enfermedad o lesión aguda. Y fijaros, pueden ser iniciados por cualquiera y en cualquier lugar. O sea, que aparte del botiquín hay que conocer unos primeros auxilios y saber manejar y menear ese botiquín que llevamos. Porque llevar cosas para que no las sabemos utilizar es un poco de tontería. Y a la persona que presta primeros auxilios debe saber reconocer, evaluar y priorizar la necesidad de primeros auxilios, proporcionar cuidados usando competencias apropiadas y reconocer las limitaciones y buscar atención adicional cuando sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo el que vayáis solos que cuando seáis responsables de un grupo, que cuando seáis guiar de montaña, que cuando seáis sanitarios, que cuando sois el médico de rescate en montaña. No se parece en nada la responsabilidad, ni tampoco el botiquín a llevar, el proteger, alertar y sacudir. Y sobre todo tener en cuenta no producir más daño, que es lo principal. Si no pongo esta foto, reviento. Esta es una moza que estando en el mayo rojo, era estudiante de cuarto de medicina, pues hizo un péndulo y no la he querido sacar entera. No sé si lo veis ahí, llevaba el pie colgando. Lo veis aquí con la señal de la victoria, la pareja o el novio, lo que fuera, contento, todos felices. Luego siempre el mejor botiquín, el mejor fármaco, es buen rollo en el grupo. El mejor botiquín, si tú tienes buen rollo en el grupo, ese es el mejor botiquín. Aunque pase algo, se soluciona. No oír derrambos por la vida, que también he visto cada cosa en montaña, que bueno, es mejor no comentarla. Mirar, y esto yo creo que es muy importante, aunque veáis para vosotros, os suene a raro. En las guías internacionales, esas que os he comentado, cada cinco años sacan. Y ahí ya recomiendan unos primeros auxilios que debíamos de conocer todos. Y ya recomiendan que podamos usar unos fármacos en situaciones clínicas, como de libre acceso. Entre ellos está, fijaros, el uso, aparte de oxígeno, plantearemos llevar botiquín, yo llevé botiquín a la punta guara. Llevé oxígeno a la punta guara, o sea, broncodilatadores, fijaros, aspirina, fijaros que nombran también adrenalina, cómo tratar una bajada de azúcar, una hipoglucemia, qué hacer ante deshidrataciones y qué hacer ante lesiones oculares, posiciones químicas. Nosotros en montaña lo vamos a dejar por el sol, quemaduras por el sol. Pero esto lo ponen las guías, primeros auxilios, y son fármacos que ya más o menos te dejan de libre uso. Eso en cuanto a la parte, digamos, de fármacos, de parte clínica, la parte médica, la parte de trauma, fijaros, te dicen que todos debíamos saber controlar un sagrado, saber manejar apósitos hemostáticos, uso del torniquete, a ver si a alguien se le ocurre llevar un torniquete dentro de la mochila. Pues bueno, debíamos saber alinear, reducir una fractura, tratamiento, retención, enfriamiento, llevar apósitos, abulsión dental. Como veis, es una serie de fármacos y ya de uso de material que ya te ponen en las guías internacionales, en las guías para usar. Algunos yo los considero esenciales que hay que llevar del botiquín. Yo este lo tendría claro, este y este yo los considero, ya lo comentaremos ahora, yo creo que son muy importantes. ¿Qué tal abulsión dental? Flank, diente fuera. Saber sujetar un... a mí eso me parece exagerado, ¿no? Pero lo pone así y me llamó la atención. Aquí tenéis una foto, luego la veréis al mozo, este se la pegó en los infiernos. Lo veréis como... ahora ya está empaquetado, lo dejamos aquí y así nos venían a buscar. Ya lo veréis luego. Subiendo a estos... Entonces, curioso también que en el 2021, en las nuevas guías que han sacado, sé que os sonará muy médico, muy sanitario, te dicen cómo actuar en paradas cardíacas en situaciones especiales. Luego diremos si merece la pena llevar botiquín para algún paro cardíaco que tengamos, tanto trauma o médico, lo discutiremos luego. Pero fijaros las situaciones que nombran. Nombran qué hacer entre paro con hipoxia, la hipoxia es uno de los factores que pueden estar. Qué hacer entre un paro de trauma, qué hacer en un paro de anafilaxia, qué hacer en un paro de hipotermia, qué hacer en un paro de avalancha. Curiosamente, nombran la avalancha dentro de las guías de hipertermia y según qué deportes y en ahogamiento. Como veréis, nombran unas circunstancias especiales que habría que tener en cuenta a valorar a la hora de tratar, de actuar. Y llama la atención. Aquí tenéis una de las guías, pero no merece. ¿Merece la pena llevar material? A lo mejor si vamos en individual, no. Pero a lo mejor si vamos en grupo ya hay que llevar material, hay que llevar más material. El guía debe llevar o debemos repartir material de botiquín a llevar. Esta foto, aquí donde me veis, esto es el Mascún superior. Tuvo mucha gracia ese día porque había tres mozor de Barcelona que eligieron un día de tormenta. El peor del día porque les hacía ilusión bajar el Mascún con tormenta. Entraron por paniebla, no sé si sabéis en la parte derecha, y fuimos a recoger a un muerto, a un ahogado. Lógicamente aún tuvieron suerte que los otros dos no estaban ahogados. ¿Alguien ve el helicóptero por allí? ¿En alguna foto? Vale, tenéis buena visión. Entonces, una cosa que nos tenemos que plantear a la hora de realizar una actividad en montaña o de llevar un botiquín va a ser si la asistencia médica está disponible. Si no va a estar disponible, tener en cuenta que aquí os va a tardar en llegar más o menos horas en condiciones normales, pero según donde vayáis a hacer la actividad no os va a llegar nadie. Luego entonces hay que tener claro que habrá que hacer un botiquín más grande según la hora del día, según la fecha del día, ¿de acuerdo? Entonces tenerlo en cuenta. Uno de los, si la asistencia médica está disponible. Este es el botiquín médico de rescate que usábamos nosotros en montaña. Fijaros qué botiquín. Ahora os comentaré lo que me pasó en el primer marrón que me metí con parte de este botiquín, no con todo. Llevábamos una bolsa de ataque con todo tipo de drogas, las que se os ocurriera, y entre ellos de medios diagnósticos, que luego lo valoraremos si lo queréis o no llevar, para alguno de ellos el botiquín, llevábamos para tomar la tensión, pulsosímetro, y curiosamente llevábamos un termómetro epitimpánico que no sirve ni para hipotermias ni para hipertermias, o sea, que nos lo llevamos, pues había que llevar un termómetro, pero no servía en situaciones reales. Luego llevábamos el matletín de oxígeno hasta un respirador de mano, un aspirador, bueno, métodos, y distintas bolsas para llevarlo, según donde te llamaban, de un barranco, te llamaban despeleo, que también comentaremos algo de botiquín despeleo, pues bueno, llevar esto era, ya lo veis, más el monitor, que es llevar esto, más luego tu mochila, más luego tu mochila, es decir, de aquí para abajo, siempre salía conmigo la parte de ataque, y de aquí para arriba ya era, pues lo que llevaban los guardias, los guardias cada vez que me venían con esta mochila, pues alucinaban, dicen, ¿qué llevas ahí dentro? Digo, pues el botiquín, y lo mismo que lleváis vosotros en una mochila así de pequeña, claro, pero cuando había un marrón tiraban, oye, Quique, que siempre era yo el que ponía. Llevar esta mochila a veces supone esto, supone matarte, supone matarte, es decir, un botiquín grande, exagerado, es en montaña, es un desastre, porque lo vas a tener que llevar todo el día, con lo cual te vas a cansar más, y vas a moverte peor, entonces tenerlo claro, que no por, luego hay que menear ese botiquín por la montaña, hay que menearlo, entonces el riesgo-beneficio. ¿Qué botiquín recomiendo? Imposible recomendar un botiquín, cada uno somos como somos, cada uno vamos a hacer, yo lo que tengo claro es que tendría uno básico, y en dependencia de la actividad, de la hora del día, de la climatología, del grupo, de si voy de responsable o no debo ir responsable, y añadiendo. Pero recomendar un botiquín yo no me atrevería, cuatro cosas básicas y cada uno tal. Mirad nuestro botiquín, con todo esto, no veáis la cara que te ponía el piloto con el cuco, cuando le subías todo esto, dice, oye, me voy a tener que bajar yo, del helicóptero, porque no hay manera de arrastrar esto, y bueno, de acuerdo, aquí subiendo el material, y esta foto no corresponde que esto esté lera, pero bueno, mi primer marrón que me metí con parte de esto, lo puedo decir que han pasado muchos años, fue en el turbón, un día de perros mucho peor que hoy, con un cierzo del 30, que para salir de Huesca hacia el turbón, nos las vimos y nos las deseamos con el helicóptero, porque como estaban las pistas cerradas de esquí, pues dos guías de montaña, dos guías de montaña, se metieron en el turbón a hacer esquí, con lo cual cortaron una luz y cortaron una luz y follón, claro, cortaron una luz, tuvieron la gran suerte que el único sitio que debía haber cinco metros de cobertura, uno llamó, él llamó y al compañero que no lo veía, cuando entramos con el helicóptero jugándonosla, se me ocurrió entrar con mi mochila, más las férulas, más la mochila de respiratorio, ¿qué pasó?, que cuando me vi donde me había metido con ese botiquín, ahí se quedó, al día siguiente, todo lo de respiratorio lo tuvieron que subir a buscar los guardias, porque era imposible, me hubiera matado con ese botiquín, con eso valorarlo, valorarlo, la cantidad y sobre todo, todo lo que lleves, saberlo usar, o sea, no recomiendo ningún botiquín, cada uno que se lo haga, haremos una base y luego si queréis lo discutimos, ¿vale?, lo discutimos, ¿va médico en el grupo?, ¿va otro sanitario en el grupo?, pues hala, que se coma el marrón, yo desde que voy en bici, gracias a mis rodillas que las tengo hechas polvo, cada vez que se cae alguien, ¡quique, quique!, y me toca que apechugar a mí, esto es así, ¿no?, entonces, cada vez que van conmigo están encantados de la vida, y yo no tanto, claro, yo no tanto, porque el día que me caiga yo la hemos jorobado, esto es mi compañero Fernando, también en Telera, y este también es muy divertido, porque hay veces que te llaman de, creo que era cresta de portillones, cuatro que se iban a hacer Himalaya, pues se les da por hacer la cresta y se caen los cuatro, o sea, en vez de uno, ese es el día que más he atendido, pues me acuerdo que uno tenía unas vértebras rotas, el otro tenía un tobillo y otro un hombro salido, el cuarto ya no me acuerdo, pero no quería salir en la foto, este no quería salir en la foto, ya me dijo que él no quería salir en la foto, que no le sacara la cara, que no le sacara la cara, y aquí tenéis también, hay veces, esta es otra foto que le tengo mucho cariño, pues con el capitán Cervera, de pilotos, encima Peñal Marqués, si mal no recuerdo, por ahí arriba, me dijeron, se está echando la nube, tienes dos minutos para salir tú con el paciente, con el accidentado, ahí te quedas, entonces, como comprenderéis, solo bajé con mi mochila de ataque, por si me quedaba, no me moleste en bajar nada más de botiquí, porque fue cargarlo, más o menos cogerlo de las orejas y parar, y luego en la helisuperficie, ve que tenía un neumotoras, y ahí empezamos ya a jugar a médicos, ya en la helisuperficie, era mi seguridad, era la seguridad del grupo, y yo me quedo con un accidente, o allá arriba, pues no hago nada, entonces, coger esas ideas a la hora de elaborar, ¿qué actividad voy a realizar? también es muy importante, aquí estamos con mi hija, y con alguna otra más, la actividad a realizar es muy importante, yo creo que hay que coger, en dependencia de la actividad, más o menos botiquí, no según qué cosas, y también en dependencia de la temperatura, luego lo veremos, y la época del año, aquí ya os enseñaré luego a la chica, que haciendo una vuelta maría hacia arriba, se destrozó el fémur, entonces cuando te llaman, oye, que iba haciendo en una vuelta maría hacia arriba, pues digo, pues llevar un esguince de rodilla, y cuando llegué ahí, que entré con un botiquín, pero cuando la exploré, tuvimos que volver a meternos, a ir a por más material, porque vi que el botiquín que había metido ahí, era insuficiente, pero en ese caso, tuve la suerte de poder acceder a más botiquín, que cuando vayáis vosotros, no podréis acceder más a lo que llevéis el grupo, a lo que llevéis el grupo, esto ya lo conocéis, gorgas negras, que es muy divertido, sobre todo, ya una batalla que tuve, importante, y luego comentaré, ¿quiénes componen el grupo? ¿Quiénes componen el grupo? Aquí tenéis a Miguel rescatando una niña, pues bueno, ahí la gente se mete donde no debe, hay que saber con quién vas, y esto es una pareja, pues se cae ella, y él va a pedir ayuda al salir del barranco, pues la cría solo llevaba un tobillo roto, pero él se cayó y le dolía la columna, entonces llamaron, y nos sacamos a los dos de la manica, en el helicóptero, juntos como hermanos, ¿no? ¿Quiénes componen el grupo? Importantísimo, ¿qué edades? ¿Qué patologías? Hay que saber la patología del compañero que va al lado, hay que saber, porque a lo mejor el botiquín hay que variarlo, hay que variarlo, que si le da el susto saber por dónde, saber un poco de los antecedentes, cuando llevéis a Mariano, darle los antecedentes, o a que son los responsables ellos, ¿eh? Factores que influyen, la preparación de un botiquín, os he puesto todos estos, el tipo de actividad, claramente, la duración no es lo mismo, ir a pasar un rato, que a estar dos o tres días, que a hacer noche, ¿eh? número de personas del grupo, acordaros del historial médico, qué riesgos podemos tener al lado, los conocimientos sanitarios, hay que estar preparados todos los que vamos al monte con unos primeros auxilios, hay que conocerlo, y Mariano y Concha se ofrecen voluntarios a daros el curso, toma, climatología, altitud, el entorno, el aislamiento, muy importante, si te va a llegar ayuda la experiencia, y si va a un responsable, ¿eh? Todos estos factores van a influir claramente en la preparación del botiquín, ¿eh? ¿Y qué características debe cumplir un botiquín? Estoy hablando en general, esto lo tenemos claro, lo más pequeño posible, ¿eh? Lo que menos pese hermético, cosa que es difícil meterte en un barranco, nosotros llevábamos un bote de barrancos y ahí que clavábamos todo, y aún así en que te descuidabas estaba todo, ¿eh? Material que no se pueda improvisar, posibles riesgos, conocimientos otra vez, y de fármacos miraros, podemos llevar mil, pero hay que llevar los que realmente son útiles y efectivos, y esto es otra cosa importante, formas galénicas estables, ¿qué quiere decir? Que fármacos que no sufran con frío y no sufran con calor, porque vais a estar en unas condiciones en la montaña, que si metéis a un fármaco con una temperatura alta, deja de hacer, y si se os congela, deja de hacer, no sé si me he explicado, hay que tener unas formas galénicas estables, seguros, es preferible llevar comprimidos a ampollas, porque siempre llegas y se te rompen 20, y amplio margen terapéutico, que aunque si en vez de darle 500 le doy un gramo, que no le pase nada al compañero, no sé si me he explicado, amplio margen de seguridad, seguridad en dosis, importante, no narcóticos, aunque veréis que en los botiquines aconsejan llevar algún narcótico, ¿por qué? Porque si tú haces una actividad en montaña, y va con alguien medio colgado, se va a caer sí o sí, se te va a caer sí o sí, y tan importante como eso, son las instrucciones de uso, y faltaría también aquí, yo creo que se me olvidó poner caducidades, que eso es importante, el repaso del botiquín, que luego lo abres y joder caduca el paracetamón en el 94, pues este paracetamón es añejo, que nos ha pasado a todos, yo el primero, no sé si os ocurre algo más de características, luego iremos comentando, este rescate siempre pongo muy divertido, este es en el garmo negro, una moza que se hizo un esguince de rodilla, la bajamos y le digo, siempre pincho en el hombro, y me dice, no, no, pincha mi en el culo, tenía un culo bonito, y ahí me veis ahí con la cara no queriendo mirar, mirando hacia abajo, de las cosas buenas que de vez en cuando tiene el rescate en montaña, pues es estas, ¿por qué no solemos pinchar en el culo? porque siempre no podía resnudar al paciente, entonces lo que hacías era pinchar siempre en hombro o arriba, ¿de acuerdo? no es posible aconsejar pues un botín único y universal, eso está claro, dos recomendaciones básicas, utiliza solo lo que sabes usar, y una formación previa, es decir, llevar algo que no tienes ni idea para usarlo, ni se os ocurra llevarlo, porque no va a ser más que peso, no va a ser más que peso, nos vamos a empezar a meter en botiquines, en botiquines, en fármacos, y utensilios, he empezado por, la CISA-ICAR, que es la comisión sanitaria, sí, de socorro alpino, lo que hizo Urs Weigert, que es un médico suizo, que fue jefe de esto de la parte sanitaria hasta el 2000 poco, y fijaros, es del 98, me ha llamado la atención, que la evolución ha sido muy poca, y en el 2017, sacaron ya, más que un botiquín, ya lo llamaron primeros auxilios, muy sencillo, yo creo que demasiado sencillo y todo, ahora los compararemos, nosotros hicimos un libro en el 2009, que lo coordinó Manolo, Manolo Avellanas, en el cual participamos, y uno de los capítulos era botiquines montaña, entonces es el que me he ceñido yo, porque es el que recomendamos, ahora ya no recomendaría ese, porque ha evolucionado, alguna parte ha evolucionado, lo que tenéis claro, es que hay que saber lo que llevamos y usarlo, ¿vale? esta es la moza, que tenía un fémur destrozado, esto subiendo a la sarra mano derecha, y también nos tocaba que ir alguna vez, a la quebrantahuesos, y había una curva un año, que empezaron a caerse gente, caerse gente, y nos tocó que sacar varios ciclistas, varios ciclistas, esta moza se rompió la cadera, esta moza se rompió la cadera, esto era como trabajamos en helicóptero, todo parejo, un helicóptero pequeño, con todo el botiquín alrededor, pues ya veis lo que veíamos, este es el botiquín que vamos a comentar, fijaros ya lo diferente, que ya aconsejan, módulo para alpinistas, es decir, para el que va solo a la calle, al monte, módulo para guías, es decir, para responsables, y módulo para médicos, o para sanitarios, ya empiezan a distinguir, plantean un botiquín según grado, tres módulos complementarios, es decir, el que todos llevan el básico, el guía lleva el básico, más el guía de montaña, y el médico lleva básico, guía de montaña y médico, lo plantean así, lo planteamos nosotros así, y muy importante, acordaros del tema legal, que si damos un fármaco a alguien, y no le preguntamos, a lo mejor tenemos movida, el tema legal de cada zona, y la disponibilidad de los fármacos, la disponibilidad de los fármacos, veréis luego las fotos, de este rescate, es en el embudo de pineta, ya luego contaré la batalla, y esto también es en telera, telera daba mucho juego en invierno, en invierno daba mucho juego, vamos allá, vamos a comentarlo, este es el de rescate este, y fijaros el compañero, iba en zapatillas de deporte, iba en zapatillas de deporte, luego veréis como quedó al compañero, como quedó el compañero, el compañero quedó dentro de esa rimalla, quedó dentro de esa rimalla, imaginaros como quedó, y como salieron mis compañeros, de estar a remojo, para sacar al compañero, vamos ya con fármacos, y con lo que hay que llevar en el botiguín, aconsejamos, para el dolor y la fiebre, paracetamol, paracetamol, yo llevaría paracetamol de un gramo, porque así cojo todo, lo puedo partir, lo puedo dividir, como espasmolítico, me ha llamado mucho la atención, y yo la verdad, es que nunca me lo hubiera planteado, pero en todos los botiquines, llevan espasmolítico habitual, 5 comprimidos, pues la buscapina, pues bueno, yo no me lo hubiera planteado nunca, que para el retortijón, se me hubiera llevado, para la tos, dihidrocodeína, que esto es el contugésic, a mí me parece muy potente, que me parece, y si te tomas una dihidrocodeína, y no estás acostumbrado, te vas a colgar un poquito, y más en montaña, entonces, pero esto es lo, 5 comprimidos, para el resfriado, gotas, te lo ponen así, gotas, gotas, para faringitis, pastillas de chubar, fluviprufeno, creo que era, que es un poco, para la diarrea, loperamida, el fortasec, esto hay que llevarse las instrucciones, porque como te tomes las 5 cápsulas, unas detrás de otro, luego te acabarán ingresando, por ilio paralítico, pero bueno, para el vómito y mareos, metocopamida, el famoso primperán, que ya está superado, yo el primperán ya no me lo llevaría, para la acidez de estómago, ranitidina, no sé si os sonará el Zantac, de antes, o el Almax, ahora yo me, ya se lo han retirado, ya lo han retirado, los anti-H2 los han retirado, ahora hay que llevarse el omeprazol, que lo conocemos todos, el omeprazol, y ya está, para ojos, pomada antiinflamatoria, para labios, desinfectante, betadine, la povidona de la vida, botitos de 10, y luego en varios, ya das unas nociones, de dos vendas de gasa, de 5 por 10, esparadrapo, que hay alguien de aquí, que no se ha quedado, que le encanta el esparadrapo, yo creo que sí, que hay que llevar siempre esparadrapo, y de tela, apósitos adhesivos, puntos de aproximación, tuallitas de alcohol, tres hojas de bisturí, con lo bien que nos manejamos, con la navaja en Aragón, para qué queremos bisturí, salvo para cortarnos, cuando sacas la hoja, seguro que te cortas, una pequeña pinza, y un par de guantes, esto es lo del botiquín, fijaros, no sé si estaréis de acuerdo o no, o si no sé, si creeréis que falta algo, esto es lo que aconsejábamos nosotros, en el libro, a mí ahora la verdad, que se te queda un poquito flojo, para el invierno, he visto un par de veces, que llevan, los sanitarios que hacen montañán, unos apósitos, como de silicona o de gel, para las quemaduras que hacen, por nieve, lo nombro luego, será Linitool o uno de estos, y siempre acompañada, de unas instrucciones de empleo, y la caja de aluminio, peso total 300 gramos, yo quitaría algo de aquí, y pondría algo de aquí, seguimos, este es un mozo, que se sacó el hombro, en el paso de Anaí, se lo pusimos, y nos ayuda a salir, el módulo de guías, ya le sube un escalón, ya les dice, para el dolor torácico, por si alguien se infarta, y pone 5 pastillas de nitroglicerina, luego lo comentaré, yo con 5, yo creo que con 3 sería suficiente, pero con 5, bueno, no pesa mucho, comienza ya, a hablar de la altitud, luego lo comentaremos, si se puede dar el mal ajudo de montaña, en nuestra provincia, con el la cetazolamida, edemox, nifedipino, adalacte, texametasona, fortecortín, ¿vale? un diurético, un calcio antagonista, y un corticoide, ¿vale? para el agotamiento, vitaminas de glucosa, somníferos, zolpidén o midazolán, ¿vale? no sé si os sonará el zolpidén más, cedrol, estilnos, dalparán, y midazolán, es con lo que dormíamos hasta hace poco, a los pacientes, cuando los iban a operar, con que un poquito potente, puede llegar a ser, para el dolor, tramadol, ahora ya ha superado, ya se puede usar el tramadol, no hay que llevarlo en ampollas, y una jeringuilla desechable, con tres agujas, esto es lo que aconsejan, para el guía de montaña, ojo, el guía de montaña, si se pone a pinchar, y tiene algún marrón, que puede tener algún problema legal, algún problema legal, peso, 350 gramos, peso, 350 gramos, peso, 300, yo te lo aconsejo, si lo que es totalmente de acuerdo, hay que hacerlo así, sí, 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 me voy, por si acaso, y el de médicos, el MOS, más altitud ni fedipino, antibióticos, que yo creo que para cuando nos vamos dos días, no hacen falta, ciprofloxacino, que es el bicep, y cotrimoxazol, que no, septil, puede ser, ampolla de adrenalina, esto sí que lo considero esencial, y luego lo comentaremos, material de sutura, y valorar otros como antieméticos, o sea, antivomitivos inyectables, analgésicos inyectables, ojo, ketamina u opiáceos, con lo que ello conlleva, vas a colgar al paciente, y ese paciente, si le metes de esto, lo vas a tener que llevar a rastro, yo me acuerdo que le pusimos, en la zona de los azules, a un señor que se destrozó el fémur, ketamina, porque había que menearlo por sitio, y gritaba mucho, y se desinhibió, y le dijo a la mujer de todo, le dijo, se desinhibió, y a la mujer le decíamos, no, tranquila, que es la droga que le hemos puesto, se le pasó el dolor de fémur, pero yo no había oído decir, tantas barbaridades, a un señor más mayor que yo, madre mía, lo que le soltó, en el viaje, lo que no le había soltado, en su vida, bueno, es así, mi dazolán, y peso total, 380 gramos, lo veis, mi botiquín, solo la de ataque, que llevamos, luego os lo pondré, es exagerado, luego también se habla, de un botiquín de refugio en montaña, que esto cogió mucho auge en Aragón, pero en dos que he preguntado estos días, creo que está un poco abandonado, creo que está bastante abandonado, aconsejábamos esto, esto es el Ángel Horus, un señor que nos llamaron, por dolor torácico, y que le llegue ahí un médico, le haga el electro, y le haga la tensión, no es un infarto, es una crisis, una emergencia hipertensiva, que lo trates, si el abuelo sonriente hacia abajo, pues la verdad, que es un chollo, si puedes llegar, si no aquí, imagínate, y también valoran, tres compartimentos, voy a ir un poco más rápido, el general, para uso de todos, el de médicos, y allí dicen, para refugios, por encima de 3000 metros, para encima de 3000 metros, el general, como lo veréis, es muy similar, al botiquín de ataque básico, dolor, fiebre, esma político, dolor severo, resfriado, faringitis, sin más, añade ya, para las congelaciones, luego hablaremos de ellas, que llevar, fijaros que añade aspirina, y algo más de varios, de más vendas, más apósitos, más inmovilizadores, y fijaros, y es curioso, ya empezamos, con mascarilla para ventilación, y una botella de oxígeno, para si tienes un marrón ya gordo, ya poder ventilar a alguien, luego lo discutiremos, esto, lo discutiremos, y a otro más específico, para médicos, que no sonará, para una bradicardia, para un paro cardíaco, una anafilasia, para vómitos, todo pinchado, diurético, aneinsuficiencia cardíaca, corticoides, beta 2, o sea, ventolin pinchado, antibióticos, analgésicos, y varios, jeringuillar, de todo lo tipo, esto es lo que se aconseja, las guías, esto es lo que aconsejábamos, ya os digo, que están un poco anticuadas, porque los otros los sacamos en el 2009, y luego hicieron una revisión en el 2015, que aún es más pésima, esto es un caso real, si hubiera estado, Javier me imagino que hubiera sabido hasta quién era, este es un edema agudo de pulmón de altura de un compañero, un edema agudo de pulmón de altura, cuyo tratamiento es más que botiquines, o llevas la cámara y tira para abajo y oxígeno, entonces aconsejan en los refugios de más de 3.000 metros, ya se meten con fármacos específicos para el mal agudo de montaña, luego hablarémos del acetazolamida, no sé si los que habéis ido ya a grandes alturas, esto ya os sonará, corticoides de exametasona, el fármaco que más vidas ha salvado con el COVID, como curioso, curiosamente es un corticoide muy potente, nifedipino y deseable botella de oxígeno de 2 litros, que no te sirve para nada, porque en 15 o 20 minutos te has quedado sin oxígeno, o una cámara hiperbárica, una cámara hiperbárica, esto hay que subirlo y ya hay que llevarlo, esto es lo que aconseja, y se aconseja, coincide en gran parte con lo que ponía la guía del 98, ya lo veis, para acetamol, para espasmolítico, para la tos, para el frío, para el dolor de garganta, creo que era, diarrea, para el vómito, antiácidos, coincide mucho con esto, y fijaros el nuevo, el más reciente, que aconseja el rescate al pino, la comisión médica, solo aconseja esto, para que llevéis vosotros, aconseja, para vía aérea, llevar una mascarilla de ventilación boca a boca, ¿vale? Para alergia y anafilasia, llevar antihistamínicos, o sanar al polaramine, a lo mejor, o el evastel, o la lauratadina, o uno de estos, como antiácido, al más, pues, para quemaduras, heridas, para el resfriado, para la diarrea, la operamida, glucosa, para la fiebre, para acetamol, ya se mete, para que llevemos material de inmovilización, que llevemos férulas, que llevemos férulas, pero esto ya lo mete en básico, es decir, que debíamos llevar cada uno, cosa que me parece un poco, que yo lo llevaría cuando fuéramos varios, ¿no? Norma de higiene general, que me llamó mucho la atención, para infección, para hipotermia, ya empieza a valorar hipotermia, ya empieza a añadir bolsas de calor, con lo que pesa, una bolsita de calor, si empiezas a llevar bolsas de calor, la verdad es que pesan, para protección de los labios, para náusea, para el dolor, fijaros, para acetamol, y ya nombra el ibuprofeno, aparte de la aspirina, y mirceláneo, pues ya nombra el contenedor, los guantes, tijeras, y una lista, y una caducidad, ¿vale? Esto es aconsejado, hasta el 2015, salió en el 2017, por las internacionales, este es el botiquín básico de la CISA, de la CISA, a mí me parece que se queda calta, este es el módulo extensivo, vamos a ver con el de la CISA, que para altitud, acetazolamida, para el dolor, torácico, aspirina, buscapina, no sé, todo el mundo le da, para el espasmolítico, por cólicos, para la hipotermia, ya, para bolsar de calor también, y el contenedor, ¿de acuerdo? Y para médicos, nombra todo esto, vía aérea, nombra, como veis, muy parecido, muy parecido a lo nuestro, quizá un poquito más simple, adrenalinas, para la anafilasia, corticoides, para problemas de altitud, antiácido, quemadura, bueno, luego yo creo que los iremos comentando, pero para que os vayáis haciendo una idea, son muy, muy similares, son muy similares, para las congelaciones, para toda hora lo vamos a hacer, y este era el nuestro, este era el nuestro, el que llevábamos nosotros, ahora no sé lo que llevarán, solo de ampollas llevábamos todo esto, lo que se os ocurra, y un poquito más, y siempre llegábamos, y la mitad estaban rotas, la verdad que la mitad, de medicación vía oral, pues seis aspirinas, seis paracetamoles, dos parches de nitroglicerina, hasta colopidrogel llevábamos, que no sabéis lo que es, pero cuando alguien se infarta, pues le dan aspirina y este, otro antiagregante, jeringuilla llevamos una colección, como medios diagnósticos, llevábamos estetoscopio, pulsiosímetro, un cómeto termómetro, ya lo he comentado, y varios, tijeras de ropa, hasta campos estériles, llevábamos hasta para sondaje vesical, por si alguien hacía una retención de orina, no os digo más, cosa que me parece un poco, exagerada, las cosas, y de perfusión, llevábamos todo esto, para coger una vía, con algún tipo de sueros, que ayer ya salió publicado, que no, el volumen, ya no lo van ni a vender, que ya no, prohibido ponerlo, prohibido ponerlo, para que veáis lo que llevamos, o sea, necesitábamos ser unos auténticos serpas, o llevar varios de estos, para llegar, en bolsa de respiratorio, también llevamos el oxígeno, bueno, ya lo veis, material de electromedicina, material de inmovilización, esto no es llevadero en montaña, esto no es llevadero, pero claro, si te llaman, si tienes información, hay veces que acertabas, otras que no acertabas, ¿vale? Y este es el que, el que, aconsejan ahora, montaña segura, el que aconsejan ahora, el botiquín que se aconseja ahora, que llevemos de base, que llevemos de base, lo primero que te dicen, es que hay que tener, o es muy recomendable, formación en primeros auxilios, y de medicamentos, mirad lo que dicen, analgésico, paracetamol, y ya te da nombres comerciales, para el dolor más fuerte, lo pone así, tal cual, para muelas, me llamó lo de apendicitis, para apendicitis, y para fracturas, nolotil, te aconseja pues, paracetamol y nolotil, para la diarrea, el fortase, que este lo aconseja a todo el mundo, yo le tengo cierta manía, la verdad, para la tos, codeína, saber que es un opiáceo menor, que te puede colgar al que no está muy acostumbrado, para reacciones alérgicas, leves, el polaramine, leves, náuseas y vómitos, el primperán, y hasta el onda setrón, este acabará pasando a la historia, para antiácidos, salmas, y luego colirios, y por ejemplo, colirios para el sol, tal, la chibrubelina, que yo recuerdo, ya lo han retirado del mercado, hace unos años, y sin embargo, lo han puesto, ya no existe, me llamó la atención, y para limpieza de aridas, pone tubito de 10 mililitros, de suero fisiológico, creo que sí, que hay que llevar suero fisiológico, uno, un botecito corto, pero un par de botecitos de 10, por lo menos hay que llevar, pobidón ayudada, vendas compresivas, esparadrapo, esto es lo que has comentado tú, gasas engrasadas, linitool para heridas por rascado, eh, por rascado, tiras de aproximación, tiritas, lo pone, pinza pequeña, hojas de bisturí, tijeras, agujas estéril, guantes, este es el botiquín que aconsejan, y además, para prevenir otros problemas, manta térmica, yo la considero esencial, luego hablaré de Mordella, la manta térmica, y hay que llevar un odor de las finas, y a ser posible, de las otras más recias, eh, que van mucho mejor, pastillas de glucosa, sales minerales, alimento energético, pastillas para potabilizar el agua, y crema de protección solar, esto es lo aconsejado actualmente, eh, por Montaña Segura, por el gobierno de Aragón, y por Aramón, no sé si estaréis de acuerdo, no estaréis de acuerdo, pero bueno, es lo que sea, si a alguien le das polaramines, se te va a colgar, se va, para los que habéis sido padres, el atarax, ¿os suena? Que le dábamos a los niños, pues también, no es este exactamente, pero les produce sueño, él produce sueño, entonces los actuales no producen sueño, no producen sueño. Aquí nombra algo de tiras, grasa engrasada, gasas estériles, sí, sí, eso es muy, eh, sí, una gasa y, sí, con el esparadrapo haces maravillas, luego hay en otro botiquín que he encontrado, que prefieren cinta americana, eso es más, ese también sirve para todo, un poco más brutal, pero esa... La pinta americana sirve para un erido y para... Para eso, para un roto y un desfósido. Vale, me llamó también la atención, el botiquín que aconseja la revista Desnivel, eh, que aconseja para un día y para más días, pone manta térmica, 1,2 comprimidos de ibuprofeno, de 60, será de 600, eh, lo habré puesto mal, una aguja, me imagino que para ampollas, eh, hoja de bisturí, le tengo manía, paquetes de gasa, de 20x40, cinta americana, eh, y muy importante, comunicación, comunicación, yo creo que es la parte más importante del botiquín, tener comunicación, eh, eh, en ninguno lo he visto, pero yo, en mis mayores marrones, siempre me han sacado el mechero, creo, yo llevaba dos mecheros, de los big pequeñitos, siempre llevaba dos mecheros, en un bote de estanquito pequeño, aparte de, y me, dos veces los usé, luego os enseñaré una foto, y en las dos me saco del entuerto, que no sé qué tal nos hubiera ido sin el mechero, que no pesan mucho, y también hay que tener, eh, y para excursiones largas, la revista desnivel, aconseja manta térmica, y ya, te especifica, si, las habituales, o mejores, antiséptico, esponja, vendar de crepe, férulas, otra vez saca las férulas, luego os la enseñaré, lápiz de amoníaco para picaduras, el bisturí, aguja, repelente de insectos, compid, yo considero muy importante, aunque son caros, y luego, espero que caduquen, que si no acabas cambiando, tío, los calcetines, son las botas, guánter de nitrilo, y como fármacos, ahora lo veréis, cinta americana, gasa, pañuelo triangular, el que sabe manejar un pañuelo triangular, puedes hacer muy buenas inmovilizaciones, instrucciones de uso, protección solar de 15, a mí me parece muy poco, y puntos, y como fármacos, aconsejan estos, ibuprofeno, antihistamínicos, augmentine, como antibiótico, o bicep, ciprofloxacino, paracetamol, con buena idea, de un gramo, y ácido acetil salicílico de 500, el fortase, que no, el primperán, tabletas potabilizadoras, y un colirio, como veis, ya se coinciden muchas cosas, coinciden, hay una base común, y luego se puede ir variando, según creáis vosotros, aunque, no me voy a meter, esto lo he puesto por curiosidad, este es el botiquín, que llevan los alumnos, que se están especializando, en la guardia civil, o los que llevan los pister de formigal, de acuerdo, como veréis, no llevan fármacos, porque ellos en 5 minutos, están abajo, y tienen acceso a fármacos, pero llevan, sueros fisiológicos, gasas, compresas, vendas, esparadrapo, guantes, pulsiosímetro, tijeras, mascarilla de reanimación, guedels, mantas térmicas, este, SunSplint, es un inmovilizador, va muy bien, la verdad, no pesa nada, esto es una férula de hombro, o de brazo, un collarín, llevan el X-Collar, llevan también, un apósito de estos, para grandes heridas, llevan una aguja de neumotoras, una aguja para pinchar neumotoras, porque el paciente de trauma, hay que valorar eso, y llevan torniquete, no sé si, esto es lo que llevan todos los pisters, en formigal, no sé si os llama la atención o no, que esto es lo que llevan de botiquín, la verdad es que, un poco diferente es a lo habitual, pero claro, ellos tienen acceso enseguida, a un botiquín de, de la parte de pharma, y ven trauma, ellos ven trauma en 99% de los casos, vale, quise mirarlo de espeleo, porque si hay algo que no os metáis nunca, no sé si hay aquí algún enabuco, enamorado de la espeleo, la espeleo, pues ellos, y me llamó, que lo único que encontré, es de esta revista, de mundo subterráneo, en el año 2008, que la propuesta del móvil básico, que hemos visto el inicial, el más antiguo, se adapta a la mayor parte, de los espeleólogos, yo creo que no, cuando tú te metes a una actividad de la espeleología, hay un botiquín, ahí tiene que ser un botiquín, y con todo, de todo, de todo, y más aún, el botiquín ahí, sí que hay que prepararlo especialmente, ¿de acuerdo? Y te da esta, esto es lo que ellos dicen, dentro del botiquín, asegurar, atender, abrigar, bueno, estas son dos fotos reales, de un rescate de espeleo, no me tocó a mí, cosa que agradezco, porque yo cuando llevaba, más de 24 horas dentro de una cueva, se me iba la olla, ya no sabía ni dónde estás, no sé al que hayas hecho espeleo, y esto es un punto caliente, si mal no recuerdo, es una cueva que hay más arriba del Valle Benas, que a la derecha, entonces, como veis, está el compañero, médico y enfermero, en un punto caliente, y este es el paciente, con el gotero, ahí lleva el termómetro, lleva bolsas de calor, imaginar trabajar en este ambiente, aquí aún era el acceso largo, pero ahora os voy a enseñar una foto, o sea, el botiquín de espeleo, si a alguien se le ocurrió hacer espeleo, ahí sí que hay que llevar, casi bien planteado, y muchos medios, porque ahí pueden no llegarte ayuda, esta foto la he querido, a Sergio, yo creo que lo conocéis todos, a Sergio Orna, de Benasque, esto es como salen ellos, de un rescate real, que hubo en una cueva de Navarra, y si ellos salen, que están fuertes, como 20 veces nosotros, salen con estas caras de perdidos, te imaginas, cómo saldrías tú, cómo saldrías tú de allí, y ya con eso queda todo dicho, luego el botiquín, en una espeleología, tiene que ser un botiquín especial, lo vamos a dejar en eso, y con muchos, muchos componentes, con muchos componentes, ¿vale? Vamos a discutir un poco, a ver qué se os ocurre, cuando, por eso hay que saber, cuando vamos en grupo, si hay algún diabético en el grupo, ¿qué añadiríais vosotros, cuando va un diabético en el grupo, al botiquín? ¿Botiquín? ¿Y cuando le dé el bajón de azúcar? ¿Eh? No sé si me explico, vale, yo hoy lo llevo, pero si me da el bajón de azúcar, no sé si me explico, ¿quién va a usar ese botiquín? ¿El que está así, o tú que estás al lado? O Mariano Concha, claro, ¿Pero lo sabes usar? Perfecto, eso hay que, entonces, añadiríamos, ahora los vemos, este es un rescate, en el corredor del Escarra, no sé si lo habéis hecho, que nos avisaron por una persona arriba, que estaba mareada, y cuando llevamos, estaba inconsciente, y era una hipoglucemia, y era un diabético, y aquí estoy yo asegurando, con un piol, mirad mi mochila, que bonita, para ir por ahí, es cojonuda, y este es el marine, que lo llamamos el marine, que se la bajó hasta abajo, yo lo iba asegurando hasta abajo, no se fió, le pusimos ahora glucosa en vena, y se despejó, y dijo que no estaba en condiciones de bajar, y lo bajamos asegurándolo, no solo hay hipoglucemia, sino hay hiperglucemia, no me voy a enrollar, pero también hemos ido a atender al refugio de Goriz, una noche a un paciente joven, a trescientos y pico de azúcar, que estaba deshidratado, perdido, no os lo voy a contar, ¿qué material llevaríais aquí? ¿llevaríais glucómetro? ¿sabéis manejar un glucómetro? Bueno, pues ya la hemos liado, los nuevos indicadores que llevan ellos lectores, tampoco, pues es que hay que llevar, hay que, sí, por eso, ese es el problema, que si él lleva el botiquín para él, pero él no lo puede usar, lo tenemos que usar los de al lado, entonces, te puede dar el caso, que lleve insulina rápida, las hiperglucemia, es rarísimo, que den guerra, tiene, necesita varios días, glucosa, pero acordaros, si el paciente está inconsciente, no se le puede dar nada por boca, esto nosotros lo pinchamos, y antes se llevaba el glucagón, este, pinchado, que igual es el que suele llevar, y ahora han sacado uno nasal, no sé si os lo, solo vale 108 euros en nasal, pero eso es muy fácil, le da al bajón, piz, pa, por la nariz, y fabuloso, por la nariz, no sé cuál llevará el amio, la jeringa, pues dile que le hagan una receta, que si se lo compra, esto es maravilloso, este lo puedes pinchar en cualquier lado, pero claro, hay que saber cargarlo, hay que, entonces, esto hay que saberlo usar, y esto si vas con un diabético, porque cuando le dé a él la bajada, pues, y hay que llevarlo en el botiquín, entonces es interesante, que cuando vayáis en grupo, el responsable sepa los antecedentes, y usar el material, ¿qué llevaríais en una crisis de asma? Está claro, el broncodilatador, acordaros, que era uno de los fármacos, que marcaba ya en el 2015, las guías, como que los debemos saber conocer todos, y manejar todos, el material, el ventolín, el famoso o el otro, y ahora te dicen que mejor en cámara, ahora dicen que hay que ir con la cámara, ya si te tienes que estar, aparte de la cámara, pues bueno, que sepáis, ¿pero hay grados o hay dos y diferenciadas? No, no, va por puff, va por 2, 4 puff, repetible a los 5 minutos, tú hinchalo, tranquilo, que no les pasa nada, antes éramos más, no sé si os habéis fijado, en uno de los primeros, nosotros llevábamos ventolín pinchado, eso sí que podías ponerlo a 100 de taquicardia, pero ahora no, aunque hay que saber manejar el salbutamol, ¿viene algún paciente asmático? A lo mejor algún EPOC también, más raro, porque esos soplarán más a gusto antes, ¿de acuerdo? Si va alguien con antecedentes de cardiopatía, ¿qué enfermedades se os pueden ocurrir que pueda venir? Puede ir uno, este es un rescate que le tengo mucho cariño, este es los dos pastores allí en, encima del campamento Ramiro el Monge, aguas tuertas, aguas limpias, nunca me acuerdo cuál es, aguas tuertas, pues coge el señor y se infartó, se infartó, ya que estoy ejerciendo de todo, con Tomás y el compañero del otro pastor, pues con más miedo que alma, y ahora esto se lo dedico a mis compañeros, el electro ese, tanto a Clara, si hay aquí algún sanitario otro, con que, ¿lo tenéis claro lo que es? Pues era un señor, con un mega infarto, de una de las partes del corazón, y que una parte infero posterior, y que éste quería parar, estaba bradicardizándose, con que tras hacerle el electro, lo primero una tropina en la mano, y vamos a seguir currando con él, ¿no? Claro, entonces, podéis encontraros, compañeros integrantes, con dolor torácico, con crisis, con insinficiencia cardíaca, arritmias, ¿qué fármaco se os ocurriría, que sí que tenéis que llevar? Exacto, la aspirina, hay que hacerle una reverencia, y la aspirina salva vidas, ante todo dolor torácico, ¿qué le tendrías que preguntar? ¿Es usted asmático, es alérgico, tiene úlcera? No, pues toma aspirina, con 250 es suficiente, pero si le das 500, pero ojo, la aspirina de Bayer, la que no lleva cubierta antérica, porque no queremos quitarle el dolor de cabeza, queremos que su sangre sea más líquida, para que circule mejor, en la coronaria tapada, queremos que, entonces, no nos vale más, que para no oídos de la cabeza, la aspirina de Bayer, ¿y qué otro fármaco llevo, si alguien tiene dolor torácico, y hay que saberlo manejar? ¿Qué es lo que se ponen debajo de la lengua? Pues, la nitroglicerina, entonces yo creo, que si hay algún cardiópata, en el grupo, y puede haberlo, que es muy frecuente, porque ahora, los dejan de maravilla, o sea, tú te infartas, te cogen enseguida, te desbozan, que decimos en Aragón, y a los seis meses, estás haciendo actividad normal, ¿eh? Hay que llevar, pues, la cafinitrina, hay que saber cómo se dan pastillas, y hay que saber cómo se dan spray, y hacerle la ola a la aspirina, entonces, hay que llevar, o él llevará esto, pero hay que saberla dar, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues acordaros de, yo creo que esto, pero claro, yo aspirina llevaría siempre, y cafinitrina, pues, si va gente más o menos joven, no, pero si no, llevar tres comprimidos de estos, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero hay que saberlo manejar. Y en un alérgico, ¿qué llevaríais? Si hay algún alérgico, de estos hay, y de estos tenemos sustos todos los años, imagínate que vas por ahí, te pisca una avispa, y bueno, si solo te duele, y te escuece, no hay problema, pero si empieza a tener la úvula, y la garganta así, que empiezas a hacer ruido, si el pecho se cierra, y pierdas a morirte, pues, ¿qué es eso ocurre que llevar? Una cánula, no, con la inflamación que hay, no se la vas a poder poner, ojalá, ¿eh? ¿de acuerdo? Si aparece afectación o actividad de la vía aérea, hay que llevar un antihistamínico, pero sobre todo, lo que hay que llevar es adrenalina. Veréis que hay autoinfusores, que la gente los lleva, pero hay que saberlos manejar. Lleváis autoinfusores, tamaño mayor, y tamaño niño. Le quitas el tape azul, y aprietas a través del pantalón, cuentas hasta 5 o 6, porque no vale pinchar y sacar, sino que es una jeringa, y ya está. Y esto hay que saberlo manejar. Ya lo ponía en las guías del 2015, que os he enseñado. Luego, yo creo que la adrenalina es un componente esencial que hay que llevar en un botiquín. Y más, si hay algún paciente que, perdón, yo hablo de algún integrante del equipo que tenga problemas de estos, porque es que se lo pones y le salvas la vida. Si no... ¿Es un móvil para los infartos? No, esto de entrada, en un paro cardíaco, luego hablaremos. No, no, esto no. En un infartado, si le pones esto, le vas a aumentar el ritmo cardíaco y lo vas a empeorar. Esto es, para anafilaxia, también serviría en algún asma severo o en algo ya como tal. Se pincha ahí. Siempre en el basto externo y puedes a través del pantalón sin ningún problema. En la independencia donde la haya picado. En la independencia donde la haya picado. ¿Hay algún compañero? ¿Eh? ¿Los unilistar y recetar? Sí, es caro, es muy caro. Y sin embargo, una ampolla de adrenalina de las que llevamos nosotros no vale nada. O sea, que te la doy yo mañana porque debe valer céntimos. No vale nada. Pero este, el infusor este, vale pasta. Vale... Yo compré uno, que soy profe de farmacia, también de la universidad, y para enseñarles a mis alumnos, y no sé qué barbaridad me costó. Me costó dinero. Sigue... ¿Eh? Ya la ñoca duca. Pues ese no me importa. Que ese es para enseñarlo. Si llevamos un epiléptico, ¿qué se os ocurre que podemos llevar? ¿Eh? Un palo para que muerda. Me parece correcto lo del palo, pero acordaros que ya no se abre la boca por pelotas para romperle el diente y que respire. Hay que esperar a que pierda el conocimiento y abrirle la boca, ¿eh? Pueden practicar deporte. Los epilépticos pueden practicar deporte. Montaña no está especificado. La escalada sí que está en grupo de riesgo 3, ¿eh? Este cuadro no lo veréis desde allí, pero montaña no lo especifican por ningún lado. En el grupo 1 sí que está el esquí de fondo. O sea, todo lo que es en llano sin ningún riesgo, te lo dejan. Luego ya en montaña no se mojan, salvo que te dicen que escalada que no deben hacer. ¿Qué material se os ocurre? Extra. ¿Conocéis? Un casco, para que no se golpee. Hay fármacos que puede llevar el mismo paciente y ponérselo para cortarle la... Y hay que saberlos manejar. Hay otro que también es muy divertido, pero en montaña, bajarle los pantalones y meterle a alguien el estésolid por el culo, pues la verdad que no es tan agradable. Y más si hace frío. Entonces lo mejor, conocer uno de estos. Lo podemos usar ahora, nosotros llevamos dispositivos también nasales, pero eso vosotros ya olvidaros, porque salvo que vaya algún sanitario en el grupo, pero nosotros yo llevaría esto nasal. Pero lo tenéis que puede llevar, el mismo compañero lo puede llevar esto y hay que echarlo en la mejilla, entre los dientes y la mejilla. No, no, es la misma concentración. ¿Pero qué es? ¿Mirazolán o...? Mirazolán, mirazolán. Sí, mirazolán nasal. ¿Eh? Mirazolán nasal. ¿Eh? Este es diazepán. Este es diazepán y este es mirazolán. Sí, sí. Entonces, esto es unas cánulas que... Pero claro, ya te digo que bajarle los pantalones a alguien en según qué circunstancias es un poco difícil. Vamos a dejarlo allí. ¿De acuerdo? Y una canulita de Geddel. Y luego hablar solo ya terminamos mal de montaña. Esto es en la Renclusa y esto ya veis lo que es la brecha. Aquí diciendo si cabemos cuatro o no cabemos cuatro en el cuco. Yo creo que no. Si llevamos el botiquín que llevamos, el botiquín lo hay que... sobra. Mal de montaña aquí en Aragón se ve poco. Se ve poco, pero puede aparecer. Puede aparecer a partir de los 2000-2500. Sí que hemos ido a buscar a mucha gente que me mareo, que me encuentro mal, que estoy un poco tonto y enseguida que los bajas abajo estaban como rosas. No sabes si tienen miedo o estaban acatarrados o... Nunca se sabrá. Pero se podría dar el mal agudo de montaña. Raro, 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 porque va a ser el mal leve. Pero ya veis que puede evolucionar a edema pulmonar o edema cervar. En la enfermedad de Mojes el mal agudo de montaña crónico que se le da sobre todo en los Andes. En los Andes que nosotros no lo vamos a tener. ¿Material para el mal agudo de montaña? ¿Alguien llevaría oxígeno? ¿La botella de oxígeno todo el día? ¿Que es para un rato? ¿Alguien va a llevar la cámara hiperbárica? Pues bueno. Pulsiosímetro. Yo creo que sí es valorable llevar. A mí es un cacharro que me gusta mucho llevar. Acordaros que las tablas que no... Pero bueno, depende mucho el anticiclón y que en Guara se puede subir en bici, que está 2077 y en moto también han subido a allá. A la neto también se ha subido en moto. ¿Mal agudo de montaña? ¿Merece la pena en Aragón? Yo creo que no merece la pena llevar nada. El pulsiosímetro porque hace gracia y pesa poco. A ver cuántos aturas tú aquí que estoy en la punta de Guara. A ver cuántos aturas tú ahora en Monteperdudo. A ver, porque hay organismos que es mejor que otros, pero yo creo que nada. Este es un tema ya más jorobado, ¿no? La parada cardiorrespira traumática. ¿Merece la pena llevar a algo para cuando alguien se me muere en montaña de un golpe? ¿Qué opináis? ¿Vale? Pues no hay nada, no hay nada escrito. No hay nada, no hay nada escrito. Luego os diré lo que dicen las guías de montaña. Lo que te dicen que si el paciente está parado y hay un hospital. Tiene que estar el hospital en menos de 15 minutos para que merezca la pena hacer algo. ¿Vosotros queréis que en montaña llegamos antes? No, no. Entonces yo pienso que no. Muy importante, casi ahogamientos hay que insistir. El impacto de rayo también que hemos visto en la hipotermia. Porque esto os protege. Esto protege. Entonces aquí tocándole el pulso al mozo y pues no hicimos nada. Porque no hay nada. Los traumas la verdad que en montaña poca cosa. Poca cosa o nada. Sin embargo, ¿veis? El paciente de antes, el botiquín todo. Aquí sí que es fácil. Llegas con helicóptero con todo el botiquín. Pues aquí te puedes lucir, ¿no? Ahí en aguas tuertas. Para la parada cardíaca médica, ¿llevaríais algo especial? Imaginaros a alguien que os infarta. Yo me llevé el defibrilador a la punta. Aguara, hay una botella de oxígeno. O sea, que tiene mérito. Digo, como no se infarten aquí, para ratos llego. Ahora sí que van a ser en la carrera de... Pero ¿dónde los dejas? En las que están en los puestos. Ahora lo comento. Pero eso es un poco absurdo. Se hace un poco más por marketing de la casa. Se hace un poco más por marketing de la casa. Pues ahora te haré una propuesta a ver qué opináis. Te puedes... No hay nada, ¿vale? No hay cuando... La única que hay escrito sobre la parada cardiorrespiratoria, ya no en montaña médica, o sea, por infarto, es que si tú le pones a alguien un defibrilador y el defibrilador dice ritmo no es susceptible de defibrilar, que no hay que hacer nada. ¿De acuerdo? Es lo único. No hay nada escrito, ni de tiempos, ni de nada. Lógicamente influirá todo esto, ¿eh? Pero influirá todo esto. Material, ¿qué podríais llevar? Fijaros, en el 2007 hablaron de la parada cardiorrespiratoria en montaña de los de la Comisión Internacional. Y no hablan, se ponen, del soporte vital básico en montaña. Y solo discuten acerca si hay que llevar un... Se puede hacer el boca a boca o llevar un método de barrera. No discuten nada más. Entonces, hablan del soporte vital básico en montaña y se dedican a decir, si voy a soplarle con o sin mascarilla, no, si hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Es curioso. O sea, que no se mojan lo más mínimo. Este es el mejor botiquín. ¿Conocéis a Torri? Este estuvo. Este es el mejor botiquín de montaña. Si no lo saco, también reviento. Aquí a Torri haciendo un rescate de montaña. Llevar el defibrilador semiautomático, no. Como ha dicho Concha, es un poco de marketing, ¿no? Es un poco de marketing. Pero ante un paro cardíaco de origen de infarto, si no lo llevas, no hay nada que hacer. No te molestes. No sé si me explico. Es lo único que te va a hacer. ¿Qué hacen estos? Fijaros, desde el 2006. No han vuelto a decir nada la Comisión Internacional de Rescate. No ha dicho desde el 2006. Lo único que te dicen que tiene que haber un DEA donde pasen muchos montañeros. Y se quedan tan anchos. Pues bueno, pues vaya solución que me has dado. No dicen ni de llevarlos ni de nada. Sí a decir, es que hay de esas que pesan menos de medio kilo. ¿Vale? El problema son los 2.500 euros que valen. Que si no los tienes por 900 los que pesan 5 kilos. Pero hay de esas que ya los veis el tamaño que son. Que se podría llevar sin ningún problema todo el día a la espalda. Bueno, según lo que lleves de más. Pero que hay de esas ya pequeñitos. Que hay de esas pequeñas. ¿Para hipotermia? Pues bueno, la hipotermia lo único es recordar. Ahora os comentaré este culo que es el mío. Hay que llevar aspirina como antiagregante y hay que valorar llevar enoxaparina. Como si vamos a estar bastante tiempo. No nos voy a meter que nada. Este fue un rescate muy bonito. Estos gorgas negras. Un día de mayo con un tormentón del 30. Pues una familia y el guía. Que habría que haber matado al guía. Porque en una tormenta meterse en gorgas negras no se le ocurre a nadie. Pero si no... Ya no voy a seguir. El padre y la hija. El padre. Dos críos. Crío y cría ya grandes. Y la madre. La madre se destrozó una pierna. Cuando llegamos ya nosotros era muy tarde. Entre dos luces. Entonces, ¿qué pasa? Que los guardias dicen con la que está cayendo nos salimos nosotros. Y esto fue así con el padre. Y me dejaron solo con la señora. Con la pierna destrozada que resultó ser médico. Y aquí, pues suerte que llevaba a los mecheros porque recogí todos los palos de los cantos de donde llegaba de... Y me dediqué a hacer una hoguera. Luego tuve que tirar el neopreno porque olía a humo que apestaba. De toda la noche. Pero si no, yo creo que ahí la hubiéramos pasado muy, muy mal. Y con... Muy, muy mal. Por eso que congelaciones hipotermia... Pues con la aspirina yo creo que aquí nos vale. ¿Dónde el único sitio que hemos ido a recoger congelaciones durante los años que estuve yo? A la cola del caballo. Curioso es ahí. A la cola del caballo. Porque siempre se queda alguien a una hora que se le hace de noche, le cae la ventisca y se queda a pasar la noche ahí. Es curioso. Que sea allí. Y las bolsas de calor que también pesan mucho. Y luego patología por calor. Este ya no es Mariano subiendo. Mariano solo subió el día que llovía y hacía mal día. Pero acordaros que existe. Y existe mucha patología. Mucha patología. La que queráis. Desde quemaduras hasta golpe de calor. El golpe de calor hay que distinguirlo. ¿Llevaríais algo para el golpe de calor? El golpe de calor, cuando lo nombran los medios, se nombra mal. Porque el golpe de calor, el paciente lo primero está inconsciente. Tiene una temperatura de 40-41. Y le han fracasado todo. Y solo tiene un tratamiento. Que es enfriarlo. Es enfriarlo. Lo demás no sirve absolutamente para nada. No sirven los fármacos. No sirve absolutamente para nada. Entonces, material. Pues bueno. Para esto sí, ¿no? Hay que llevar pues sales. Hay que llevar sueros. Hay que llevar bebidas energéticas. Hay que ponerlo a la sombra. Pero para el golpe de calor, si veis una poza, tirarlo a la poza directamente. Tirarlo a la poza porque le salva la isla vida. Nosotros en mi época atendimos a dos golpes de calor y a otro que le fue de pelos. Y la señora se murió y el chaval se quedó a táxico perdido. Y como curiosidad, un día de estos de agosto de buen calor, un bombero de Madrid salió de Pedruel que iba a subir corriendo y bajando a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde a Guara. Se quedó a mitad camino deshidrata, hecho un polvo que si no lo encontramos, ahí la palma. O sea, de Madrid, bomberos. O sea, lo siento si sois de Madrid o sois bomberos, pero era para pegarle dos tortas al mozo. Porque no llegó ni al cabeza. Y las bolsas de frío. Y ya acabando, este es un rescate, el de los infiernos que os he dicho. Es un polirroto. Ya lo veis, el empaquetamiento con todo. Ahora ya haríamos algunas cosas. Este lleva un completo. Y esto es la gran diagonal del Balaitús que se cayó este mozo y tuvo la suerte de volar y en la única rimaya que había un poquito de agujeros se encestó. No lo encontraban sus compañeros y tuvo la suerte. Cuando llegamos nosotros estaba inconsciente con un TC severo y la clavícula roto. Lo único que se le veía así aparentemente. Y es mi primera crisis de ansiedad y no he hecho más. Hice una crisis de ansiedad porque nos empezó a granizar, a diluviar, a caer la del mundo mundial. Y cuando logramos salir a las 4 o 5 horas pues el que se tuvo que monitorizar fui yo. Porque primero vi que estaba pasado de rosca. No estaba dándome nada si no estaba pasado de rosca. Aquí suerte que llevas botiquín, que llevas un botiquín amplio porque aquí este día ya nos veis como llegamos todos de manga corta. Si el botiquín que llevo yo aquí este día no llevo la mochila grande pues hubiera tenido problemas por todos los sitios. Ya no solo para la atención al paciente sino para mi protección previa. Aunque, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis? No, todo, mucho. Pues nada, a joven. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis plantearnos a...? Cuando planteabas cada caso así de asmáticos, todo eso, en principio cuando planteas una actividad los requisitos suelen poner qué patología tiene o qué sería más recomendable que el propio participante llevara... Su parte. Lo normal es que ellos lo lleven pero hay que saberlo utilizar los demás. Lo normal es que ellos suelen llevar botiquín. Pero hay que... Si me imagino si vais en grupo ya os conocéis y pues este tiene la tensión alta, este tiene colesterol, bueno, no pasa nada, ¿no? Este tiene... Pues hay que saberlo. Yo me dedico a la emergencia con Clara que está por ahí y vamos a domicilio si es que llegas y ves a un tío muriéndose pero no sabes ni si es alérgico a nada ni las enfermedades, pues... Joder, vosotros que hacéis actividades en grupo que menos que conocer al de al lado para saber cómo actuar y qué hacer y no llevarte la torta de golpe, ¿no? Porque acabas un poco perdido. Y en montaña, recordar, haceros vuestro botiquín. Si os pasáis de botiquín es peligro para vosotros. Si os quedáis cortos el día que lo que no lleváis no está ni se espera. Si vamos varios, repartir peso. Si los guías o los responsables tienen más... Y si va un sanitario pues topa él que para eso es el sanitario. Y llevamos cuatro veterinarios. Para alguno no le irá mal. Para alguno no le irá mal. No le irá mal. A alguno que es el veterinario no le irá mal. Estamos mucho burro por ahí. Estamos mucho burro. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta... ¿Para la prevención a ti hay algo? Nada, nada de nada de nada. Nada de nada. Te tendrás que dar un antihistamínico y nada de nada de nada. Porque además se te queda agarrado el pelito, nada y ahí como si lo regalaran. Nada de nada de nada. Nada. Hay un antihistamílicos que solo en uno de los botiquines los nombran de llevar y encima un... Un selectivo... Un... El polaramine. Habría que llevar otro. Porque en cremas y yo creo que... En una profesionaria con los pelitos que llevan tú te das una crema y peor todavía. Porque son pelitos que se han quedado clavados aún peor. Es mal rollo. La profesionaria ya está lleno. El lado norte de Monrepos este año están todos los pinos muertos. Curiosidad. En los tipos de yaciria que hacemos montaña aquí, ¿posentualmente qué tipo de incidencia tratable por nosotros? Vosotros serán patología leve. Nosotros el... De... La mayoría de los rescates eran todos guinzers de tobillo. A lo mejor el 30 o 40% eran todo tobillo, 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 tobillo y alguna rodilla. Patología grave. Tenemos las estadísticas de mi época hecha. A lo mejor el 2% de los accidentados entre el 2 y el 4% era grave. Pero lo que veréis es trauma leve. Trauma leve. Entonces hay que llevar antiinflamatorio, hay que llevar alguna venda y... Esparadrapo. Y esparadrapo. ¿Qué es? ¿Antinflamatorio que yo llevaría ibuprofeno. Ibuprofeno 600. Ibuprofeno 600. No llevaría otra cosa. Y luego saber hacer un vendaje y luego... Pues ya está. Las tijeras también hay que llevar. La víbora que... La víbora que... A ver, vamos a empezar por partes. La víbora, el aspirador ese que llevamos todo o llevaban los franceses, eso no sirve para nada. ¿Vale? En el libro ese hablamos, uno de los temas es la picadura de víbora. Ante la duda, si puedes capturar al bichito, lo capturas y lo bajas. Pero siempre hay que ir al hospital a revisión. Y ahí suero, no sé si ahora hay en San Jorge, en Jaca sé que había hace unos años, ahora no sé si... En Jaca había. Entonces, sobre todo, la zona que te haya picado, inténtale no movilizarla porque vas a absorber más rápido y si puedes frío local para que se absorba más así. Ya, si quieres te pasó lo que lo tenemos... Lo tenemos por escrito lo que hay que hacer. En el libro lo describimos por picadura de víbora. ¿Torniquete venoso se aconseja o no? Nosotros no. Poner un torniquete no. Venoso. Venoso, sí, sí. No, no, no. No, no. Y eso que hay sitios que sí, ¿eh? Hay sitios que sí. No sé si habrá cambiado, lo nuestro es del 2009. Una compañera nuestra hizo la tesis por picaduras de víbora en Aragón. Que si lo queréis teclear es muy curioso. Y la mayoría de las picaduras de víbora en Aragón es no porque la víbora te pica, sino porque tú eres tonto y le envías a coger el bicho. O sea, el 90% es porque... ¡Ay, qué majeta! Y ¡zas! Deja al bicho en paz que no te ha hecho nada. O sea... Sí, pero eso ya es... No, pero aún así no es por despiste. Es esta. El que le... ¿Tiene un bote igual que en una? Sí, o no. Tira para detrás, deja al bicho que siga su vida y ya está. Y hay, ¿eh? Sí, hay. Pero ese no es un... Hay vida. En el puente de Mujaruelo vi yo la última estando con la familia. Aún le hice fotos cruzando el puente. Digo, ¿pero esta qué hace por aquí? Tenía ganas de no mojarse. ¿Ningún caso de que alguien se nos ponga histérico? Antes estaba el Dolostión Forte. Pero eso ya no se lleva. No existe la... En pastillas. Entonces, alguien histérico te va a dar problemas. Mira, te cuento el caso. ¿Habéis visto la imagen de cuando os he dicho el rescate en Mascun? Que se ahogó uno. Eran tres chavales. Tres mayacanes del 30. Y entonces uno hizo una crisis de ansiedad. No se dejaba calmar. Ya estábamos en rodear. Y le dije a un guardián cuando se caiga al suelo me avisas. A los cinco minutos. ¡Quique, quique, quique! Que ya se ha caído. Vale. Entonces, yo os aconsejo si tenéis poder de convicción poneros a respirar a lado de él. Venga, vamos a respirar despacio. Una. Y aguantas arriba. Y no sueltas. Porque lo que haces es al hiperventilar produces una vasoconstricción cerebral y vas a perder el conocimiento. Una tetanía y perder el conocimiento. O eso y si quiere ponerle y que respire en una bolsa. Eso. En una bolsa. Nosotros ahora les ponemos ahora que no me oye ningún paciente histérico el reservorio que usamos de oxígeno pero le decimos que te voy a poner un poco de oxígeno y le pones el reservorio que no dejas en una bolsa y haces como se lo conectas a oxígeno pero no le metes oxígeno. Con lo cual es como si estuviera respirando en una bolsa. ¿Entiendes? No os he dicho esa trampa. Pero es así. Y si no lo tienes muy fácil. Acabará haciendo tetanía acabará perdiendo el conocimiento y en que pierda el conocimiento le liberas vía aérea. Se puede llevar si no hace tan desagerado pues podrías llevar un ansiolítico. Ahí nombraban el zolpidén un orfidal un orfidal un lorazepán un... Bueno si lo tiene el recetado se lo puedes poner debajo de la lengua y la verdad que también va muy bien. Va muy bien. Cualquier patología leve en montaña es un peligro potencial mortal. No sé si me explica. Un histérico en un sitio clave si os cae se os mata. Un esguincillo de tobillo si se pega la noche en donde no debe se muere no sé si cualquier botiquín hay que llevarlo sí o sí porque patología leve en montaña no hay. No hay me refiero que será leve pero la patología medioambiental el frío o el calor pues van a estar allí para acabarle de rematar. ¿Alguna pregunta más que nos tengáis que hacer? Preguntarles a los sanitarios también. ¿Os habéis llevado una idea clara de botiquín o os han cruzado los cables? Pues nadie. Acabando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias.